Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas de Jesús, nos habla de un hombre que tenía dos hijos. Un día el hijo menor decidió irse de la casa y se fue muy lejos, allá se gastó toda la herencia que exigió que su padre le diera antes de marcharse. Después de perderlo todo, se arrepintió y decidió regresar. Contrario a lo que se esperaba, su padre lo recibió con brazos abiertos y festejó el regreso de su hijo amado. El otro hijo no estaba nada contento, la realidad era que su hermano había renegado de la familia y había despilfarrado sus bienes. ¿Cómo le podían dar tan buen recibimiento? ¿Con cuál hijo te identificas mejor hoy? A veces nos desviamos, abandonamos la presencia del padre y decidimos vivir por nuestra cuenta y a nuestro riesgo. Pero tarde o temprano entendemos que la vida sin Dios es como un desierto, todo es ilusión, soledad y vacío. O tal vez te pareces más al hijo mayor. Aparentemente estás en la casa del padre, hasta le prestas algún servicio. Pero, a pesar de eso, tu corazón está lejos de Dios. Tienes todo a tu alcance, pero no conoces completamente al padre y su amor tan leal y generoso. Sea cual sea el tipo de distancia entre el padre y tú, hoy es un buen momento para regresar a Dios. Recuerda que Dios tiene compasión sin importar la situación en la que te encuentres. Él es compasivo siempre. Ora, habla con Dios, pídele perdón y reconcíliate con Él. Acércate al padre como un hijo que ama y aprecia su compañía. Jesucristo es nuestro ejemplo mayor como hijo de Dios. Esfuérzate en parecerte más a Él. El padre amoroso tiene sus brazos abiertos para recibirte. No seas indiferente con Dios. Y cuando ores, no olvides. Señor, mi Dios y Padre, no quiero seguir lejos de Ti. Ayúdame a regresar a Tu presencia de corazón, en espíritu y en verdad. Perdóname por haber pensado que había otro lugar mejor y por haber seguido otros caminos. Perdóname por pensar que soy mejor que los demás. Quiero ser más como Jesús. Ayúdame y dame fuerzas para no volver a dejarte jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado, apóyanos con un like. Compártelo con alguien, será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda. Porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.